Como muchos de nosotros, Selena Gomez ha admitido sentirse inestable durante esta pandemia global y por el hecho de estar en cuarentena, pero al menos tiene una nueva mansión multimillonaria en Encino por la cual estar entusiasmada. Desde que salió la noticia de que Selena tenía una nueva mansión, ustedes me estaban pidiendo que actualizara su house tour y la última vez que hizo un house tour de Selena Gomez fue en 2019 y muchas cosas han cambiado desde entonces. Así es que una actualización de ese video es precisamente lo que van a ver hoy, así como sus otras propiedades inmobiliarias y déjenme adelantarles que la nueva casa es absolutamente hermosa y alguna vez le perteneció a una leyenda del rock y les contaré todo eso y más en un momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de house tour. Espero que este video que han estado pidiendo muchos de ustedes les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero como siempre hago en estos videos, hablemos un poco acerca de Selena. Selena Gomez es conocida por todos nosotros como una cantante, compositora, actriz e incluso productora de televisión. Al momento de esta grabación tiene 27 años y ha recorrido un largo camino desde su fama de Disney. Aunque Selena se toma un pequeño descanso de la música, su último álbum de estudio Rare de 2020 es su tercer álbum número uno consecutivo y todo el mundo lo ha estado disfrutando enormemente. Actualmente también está trabajando en música nueva, pero según su Instagram tuvo que crear un estudio improvisado en su hogar debido a la cuarentena. En una entrevista reciente, Selena admitió que este aislamiento tampoco ha sido nada fácil para ella y dijo, Como todos los demás me siento inquieta y estoy pasando por una variedad de emociones durante este tiempo. Leer y escuchar música han sido un factor muy importante para mantenerme calmada. Me siento muy afortunada de que mis abuelos se queden conmigo y un par de amigos. Sé que no todos son tan afortunados y la gente se siente aislada y sola. Y creo que habla por todos cuando dice que se siente inquieta y está pasando por una variedad de emociones. O por lo menos habla por mí. Con esta declaración también dejo claro que tiene espacio suficiente en casa para que algunos de sus seres queridos se queden con ella y definitivamente no creo que ninguna persona esté durmiendo en el suelo. Porque se ve que Selena es una increíble anfitriona y debe de estarle dando lo mejor a todos y cada uno de sus invitados. Y aunque Selena no ha tenido tanta suerte con las empresas inmobiliarias en el pasado, ha acumulado un patrimonio neto de alrededor de 75 millones de dólares para poder tener el lugar que quiera. Así es que entremos de lleno en este house tour. Como ya saben, Selena ha comprado una nueva mansión y debo decir que va más allá de cualquiera de sus casas anteriores. Así es que creo que no sería loco pensar que va a vivir en esta casa por lo menos durante un tiempo. Las fuentes dicen que la estrella aún no se ha mudado o decorado esta casa, pero seguramente lo hará pronto. Lo que sí sabemos es que ha estado pasando su cuarentena en su propiedad de Studio City, la cual ha tenido en el mercado durante bastante tiempo. Pero ya hablaremos de eso. Veamos esta mansión nueva. La hermosa mansión nueva de Selena se encuentra en el corazón de Encino, California, un vecindario en el área del Valle de San Fernando de Los Ángeles. De hecho, algunos youtubers como Logan Paul y James Charles llaman hogar a esta área. La mansión de Selena está al lado de la casa de otra celebridad, les estoy hablando de Vin Diesel, y seguramente él no es el único vecino famoso que tendrá ahí. Su casa se asiente en un acre de terreno cerca de Boulevard Ventura en una calle tranquila y privada ubicada sobre el camino cerrado, haciéndola casi invisible para los demás. Selena gastó alrededor de 5 millones de dólares en esta mansión y aparentemente es el precio de venta más alto hasta ahora. Se terminó de reconstruir en 1989 y la mansión tiene una historia bastante intrigante que solo sucede en Los Ángeles. La historia incluye un incendio, un divorcio, una bancarrota, una ejecución hipotecaria, unos inquilinos de pesadilla e incluso una invasión SWAT. ¿Recuerdan que dije que una leyenda del rock solía vivir aquí? Bueno pues, esta mansión fue hogar del fallecido Tom Petty. Él y su familia se mudaron aquí a mediados de los 80 y se cambiaron de casa en 1987 debido a un gran incendio, el cual empezó mientras la familia estaba desayunando. La mayor parte del lugar quedó destruido salvándose el estudio de grabación del sótano. Los Petty reconstruyeron la casa en un estilo único que se asemeja a un lujoso resort de montaña, mezclado con una propiedad contemporánea y elegante. Y sinceramente la casa se ve hermosa y como les pasó por muchas cosas y solo les contaré rápidamente todo lo que fue. La esposa de Tom, Jane, se quedó en la casa después del divorcio en 1996 y aunque intentó venderla se declaró en bancarrota. A partir de ahí la propiedad estuvo atrapada en problemas legales durante años. Incluso siendo alquilada por un hombre que hacía muchas fiestas un poco salvajes, nivel un equipo de SWAT tuvo que entrar a la propiedad y sacar a este hombre de ahí. En los últimos años los desarrolladores han hecho maravillas en la expansión y renovación de la casa. Sus mejores características se conservaron y actualizaron mientras que se agregaron nuevas fijaciones de lujo. En estos días la mansión de varios pisos abarca más de 1,060 m2 de espacio habitable y en el interior tiene 6 recámaras y 10 baños así como una serie de pasillos ocultos y salas secretas de pánico. Así es que no es de extrañar que Selena haya invertido en este lugar. Mirando dentro del nuevo hogar de Selena tiene un ambiente relajado y elegante. Hay paredes blancas que se vuelven más acogedoras con los pisos de madera en la mayoría de las habitaciones. En las espaciosas salas de estar de concepto abierto hay tragaluces y un montón de ventanas que dejan entrar mucha luz natural y calor. La sala de estar de doble altura ofrece una chimenea de piedra y los ladrillos blancos aquí son del diseño original. Otros espacios comunes que ocupan la planta principal incluyen el comedor, el rincón de desayuno, salas de estar adicionales y la elegante cocina con elementos de ladrillo del diseño original de la casa. Lo cual por cierto se ve divino y por supuesto que hay electrodomésticos de alta gama. No solo hay un estudio de grabación que se ve perfecto para Selena, también hay una sala de medios en la parte del sótano de la casa, la cual en algún momento fue utilizada como pozo para los guitarristas acústicos. Desde entonces se ha renovado con madera nueva y una gran pantalla de visualización y un bar. Hay dos suites principales, una abajo y una arriba y ambas son igual de impresionantes por lo que Selena puede tener problemas para decidir cuál quiere. Cada una de estas suites principales ofrece balcones privados con vistas al patio, vestidores espaciosos y enormes baños estilo spa con bañeras súper lindas. Además de estas dos habitaciones principales, las cuales por cierto se agregaron en la renovación principal, también se agregaron dos habitaciones para niños o invitados, las cuales son tipo lofts y tienen literas, escaleras y toda la cosa. Otras características de la nueva mansión de encino de Selena Gomez incluyen una bodega de vinos, un gimnasio en casa, una sala de masajes y una segunda cocina interior. Sin mencionar el hermoso estudio de yoga de arriba que definitivamente es una de mis habitaciones favoritas. Afuera hay una cocina completa al aire libre junto a una logía cubierta de espacio para tener muchos invitados. Hay más terrazas de piedra que se alinean en el patio y son perfectas para broncearse y pasar el rato. Por supuesto que también hay una piscina y un jacuzzi a la sombra de los árboles y un área con un comedor cubierto adicional y un cobertizo bastante elegante. Aunque la mansión de encino es hermosa, los informes dicen que Selena está pasando su cuarentena en su otra casa y que aún no se ha mudado a la nueva. Su lugar actual ha estado dentro y fuera del mercado durante algunos años cotizando un poco más de 2.7 millones de dólares pero todavía no hay compradores. El bungalow de la costa este es en realidad un lugar más modesto para ser una casa de celebridades y se encuentra en Studio City California, un vecindario en Los Ángeles ubicado en el sureste del valle de San Fernando. Selena compró la casa en 2017 por alrededor de 2.2 millones de dólares y desde entonces la decoró y ha vivido ahí por intervalos. Su casa en Studio City abarca más de 290 metros cuadrados y tiene tres recámaras, dos y medio baños más una casa de invitados con otro baño. La sala de estar formal aquí tiene pisos de madera recién instalados, una chimenea de ladrillo y una gran claraboya que caliente el lugar. Una sala de estar abierta cerca de la parte posterior de la casa la cual es de un nivel y cuenta con pisos de ladrillo pulido debajo de un techo abovedado y más claraboyas. Este espacio permite tener una sala familiar con un sistema de sonido incorporado y barra de mármol, un comedor que se abre al patio trasero y una cocina con electrodomésticos de última generación. La suite principal de Selena tiene mucho espacio, un gran ventanal que da al patio dos vestidores y un gran baño privado de mármol. Otras características de su hogar incluyen amplias habitaciones y un dormitorio que convirtió en un pequeño gimnasio. Fuera de su cocina y cuarto de lavado hay un patio de ladrillo con área de parrillas incorporado. Hay un pequeño jardín cubierto de césped y su patio trasero es completamente privado gracias a los setos super altos, sin mencionar que tiene una piscina y un jacuzzi. La estructura separada cerca de la piscina era originalmente un garage para dos autos pero desde entonces ha sido remodelada y amueblada para ser la casa de huéspedes o sala de prensa, la cual tiene techo, abovedado, unidad de entretenimiento incorporada y baño. La privacidad era una gran preocupación para Selena como lo sería para cualquier otra celebridad. Y aunque podemos ver que hay una puerta alrededor de la casa, los setos extra altos parecen ser lo que realmente mantiene alejados a los paparazzis y visitantes no deseados. También sabemos que Selena creó su propio mini estudio de grabación durante el aislamiento en esta casa, en lo que arregla todo para mudarse a su nueva mansión. Realmente eso es todo lo que sabemos acerca de la nueva mansión de Selena Gomez en Encino y hay que decir que esta mansión es hermosa. Todavía falta que la cantante se mude a esta casa pero estoy segura de que lo hará pronto. Seguro está terminando de afinar algunos detalles de decoración porque con las fotos que vimos del lugar no creo que se necesiten muchas renovaciones. Tal vez solo son pequeños detalles que la cantante quiera afinar antes de llamar a este su nuevo hogar. ¿A ustedes qué les pareció la casa nueva? Creo que puede que sea una de las casas de celebridades más bonitas que he visto en el tiempo en el que llevo haciendo estos videos. Tanto el diseño exterior como el interior son divinos y de alguna forma extraña, es una mansión bastante acogedora a pesar de su gran tamaño. Yo amé los detalles de ladrillos tanto en la sala de estar con la chimenea como en la cocina en la parte de la estufa y la suite principal de arriba con terraza me pareció increíblemente encantadora. Además del estudio de yoga que se ve perfecto. Selena ha tenido más propiedades inmobiliarias en el pasado y es conocida por mudarse en poco tiempo pero creo que también puede ser conocida por tener muy buen gusto en cuanto a las casas que compra. En el pasado tenía su mansión de Texas y otras propiedades en Los Ángeles y si quieren conocer un poco más acerca de estas propiedades no olviden ver el video del house tour que hice de Selena Gomez el año pasado y pues por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Y bueno es esto lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Selena Gomez. Espero que el video les haya gustado si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto siguenme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!